Tenéis que saber que cada trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. La hoja verde, la playa arenosa, la niebla en el bosque, el amanecer entre los árboles, los pardos insectos, la flor perfumada, el ciervo, el caballo y el águila majestuosa son nuestros hermanos. También los ríos son nuestros hermanos porque nos liberan de la sed, y por lo tanto deben tratarlos con la misma aventura con que se trata un hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor y animal en laboratorios Estas partidos en la munición yo me dilencio Contra la apariencia consumista Deja de lo oscuro pisado al lugar Cada vez la siguiente no puede morir Y el progreso ha llegado tan lejos Viva como el mundo se va muriendo Vivos de sangre contaminados El rápido y todo se está matando Respirando fuerte en el viento Es el producto Del próximo destierro Males de sangre de mis hermanas y hermanos Incentados y engañados Por la sed de codicia y dinero No dejamos y no dejamos Solo que toda la utilización Veridad no queda Serviendo mi falsedad Serviendo mi falsedad Serviendo mi falsedad El mundo nuevo esperando está Luchamos, sigamos Que aporta el enemigo cabrero El enemigo cabrero El enemigo cabrero El enemigo cabrero Nuevo orden a controlar la trasera justicia Nuevo orden a controlar la trasera justicia Gracias por ver el video